Enviada por los dioses Si no es así, pues entonces Como bajaste del cielo Fuiste la luz de mi infierno Y así no vas Diciendo cosas que no puedo negarte a ti Pa' nunca olvidar el deseo que no llama Acércate un poquito na' más Acércate un poquito na' más Ay, solo un poquito na' más Solo un poquito na' más Acércate un poquito na' más Acércate un poquito na' más Ay, solo un poquito na' más Solo un poquito na' más Dímelo, Yeezy Yeri Aquí son y ando, homie Eternamente quiero amarte Parte por parte tu cuerpo Quiero besarte Infinitamente contigo quiero quedarme Tú me prendes la llama con la quiero quemarme Suavecito, lento, no es prisa de que se acabe Le fue pegando una tenita pa' que esto pase Y de la sombra Y de la sombra solo tu amor puede sacarme Mi alma está oscura Solo tú puedes salvarme Entonces, solo dime cuándo y dónde Si quieres empezamos aquí No te vas a arrepentir Dime, baby Entonces, solo dime cuándo y dónde Si quieres empezamos aquí Puro no te vas a arrepentir Acércate un poquito na' más Acércate un poquito na' más Solo un poquito na' más Solo un poquito na' más Entrégate Acércate un poquito na' más Acércate un poquito na' más Solo un poquito na' más Solo un poquito na' más Oye Uh, solo un poquito Acércate un poquito, nada más Un poquito, nada más Que dure una eternidad, esto no debe morir jamás Acércate un poquito, nada más Acércate un momentito Un poquito, nada más Acércate un poquito, baby Regálame un poquito Que aquí te vas a quedar Vamos en salsa, daddy Un poquito, nada más Con el chulito, Jerry Llévate Un poquito, nada más Dímelo Gonzalo Eto Oye, salsa Las leyendas nunca mueren, homie You already know, baby Un poquito, nada más Empecemos a jugar Un poquito, nada más Hoy te quiero saborear Un poquito, nada más Le va a gustar y te dirá Que no te quiero más Ay, de la que no juguemos a papá y mamá Un poquito, nada más Dímelo Un poquito, nada más Los chulitos, homie Un poquito, nada más 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 Gracias.